En mujeres, sin duda alguna, el tratamiento de abdomen y espalda y muchas veces con la utilización de su propia grasa para el aumento del glúteo. Hay que entender que cuando se utiliza el ultrasonido como técnica de disolución de la grasa, pues nos permite reutilizar ese tejido, ese tejido graso adecuadamente preparado para reinfiltrarlo en los glúteos y dar proyección y volumen en determinadas zonas. Y otra de las áreas que en las mujeres es bastante demandada es la zona de los muslos, especialmente la zona que llaman las cartucheras, cara interna de los muslos y también la zona de los brazos. En el caso de los hombres, sin duda alguna, lo más demandado es el torso. Entonces, el hombre habitualmente demanda el six-pack, todo lo que es la región abdominal, la región de la espalda a nivel de espalda baja y el ensanchamiento de los brazos con la infiltración de grasa a nivel de los deltoides y del pectoral, generando una forma un poco en uve que es mucho más adecuada y mucho más llamativa para el hombre.